¿Y vos te hagas un segundo? A ver... ¿A quién serás? ¿A quién serás? ¿A quién serás? ¿A quién serás? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Los están llamando por teléfono? A ver... ¿Quién será? ¿Quién será? Acá... Hoy yo mismo iba a ser un día raro... ¿Quién sigue? Arranca... ¿Quién será? A ver... ¿Viste los llamados de una salen? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Estoy... Estoy... Estamos allí en comunicación directa con el señor Gerardo Cukovic... ¿Qué dice de la luna? ¿Qué pasó? Lo está diciendo que le diga a la señora Evelyn... Eh... Que él no tiene ningún problema... Primero con absolutamente nada... Segundo que todo el mundo conoce a Sofía... Que jamás la ocultó ni mucho menos... No tiene ningún tipo de problema... Ni enfocada ni nada con el tío... Porque es una estupidez... Salieron en todas las fotos, en todas las revistas... Sofía y su compañera hace mucho tiempo... Y Sofía... Este... Está... Él está... Mucho más que orgulloso de que Sofía sea su mujer... Que sea su compañera... Y Sofía... Todo eso fue para la arena entre estas preguntas... Lo tengo acá... Lo tengo en este momento... Lo tengo en este momento... Lo tengo en este momento al lado mío... En el teléfono... Y Sofía sabe perfectamente... Cuanto lo ama Gerardo... Por eso permite el juego... Y sabe el respeto que yo le tengo a Gerardo... Que es Gerardo y yo... Nasa... Nasa... Preguntale sobre la noche de bodas... ¿Está contestado para él? Preguntale a Gerardo sobre la noche de bodas... ¿Qué dice esa mujer? Que está acá sentada... ¿Cómo está? Bueno... Es... No la conoce... Bienvenidos a keys... Dije bien, la va buena la representación de una montaña... Iacopilados... Sí, bien… atif seria... Para la noche de bodas... e la parada... El para se mirar esbo acho así... Porque debes aquí...